Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudieras pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mi Con un beso fue suficiente para enamorarme de ti Mis promesas son las culpables si te enamoraste de mi En lo más profundo de mi corazón hay un vacío y te pido el dolor Que andas solo o que vivir solo si solo no existe el amor Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudieras pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mi Soy tímido, no sé, quiero decirte lo bien Porque no pudimos ser, te amo, yo me amo tú Entiende que mi corazón no puede más vivir Y tú me recuerda el sol en la mañana Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudieras pedir un deseo quisiera que no fuera así Y eres la que nunca olvido tan especial para mi Como gota de lluvia que el viento se llevó Y tú me calientas cuando siento frío Frío, frío Me calientas cuando siento frío Frío, frío Me calientas cuando siento frío Siento miedo, siento miedo Y solo me llego, siento como si me diera en el pecho un torpedo No puedo arrastrar a mi mente y me rago No sé que tú eres mi radio y yo ni mi grado Pero no se puede, no sé conmigo, no sé conmigo Me da esa persona que me llevo a tus hijas Y tú me acuerdas y siento que duele Y como la tierra era frío, frío, frío Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudieras pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mi Me calientas cuando siento frío Frío, frío Me calientas cuando siento frío No existe el amor, que bella eres Me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudieras pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mi Soy tímido, no sé, quiero decirte lo bien Aunque no pudimos ser que amo, me amas tú Entiendes que mi corazón no me recuerda las olas y el mar Y tú me recuerdas el sol en la mañana Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudieras pedir un deseo, quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mi Como gota de lluvia, que el viento se llevó Y tú me calientas cuando siento frío Frío, frío Me calientas cuando siento frío Frío, frío Me calientas cuando siento frío Me siento miedo, no quiero Y solo me quedo, siento como si me diera que el pecho un copedo No podemos hacer a mi mente y me enredo No se me acuerdas, el marillo y mi credo Pero no se puede, el lector débil no me confundere Pero es la persona que me llevo, no sigo Es un punto que la fuera, la oficina se mueve Y como la tierra es río, río, río Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como que el día los dos empezamos a amar Si pudiera te di un deseo, quisiera que me fuera así Eres la que nunca olvidó tan especial para mí Me calientas cuando siento frío 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 Me calientas cuando siento frío